No todas pueden unirse, no todas tienen la posibilidad, hoy todavía hicimos pruebas con algunas de las compañeras, pero sus teléfonos no les permitía poder conectarse, pero realmente es un esfuerzo muy importante y muy valioso que estemos aquí juntas, que nos podamos encontrar, que podamos compartir un rato, que nos podamos ver y podamos escucharnos. Siempre tratamos de hacer una actividad del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Es un día muy especial, es un día con un carácter muy político, porque es la lucha de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Las mujeres vivimos violencia, no solamente la violencia intrafamiliar, no solamente lo que se ha llamado como violencia doméstica, sino que hay muchas formas de violencia cotidianamente. Encontramos violencia en la forma en que las instituciones nos atienden, por ejemplo, y muchas de ustedes lo han dicho en diferentes momentos. Los venenos, cuando no tienen acceso a la tierra, cuando no tienen acceso al agua potable, cuando viven en una comunidad que está rociada de venenos, es violencia. Todas son manifestaciones de violencia del sistema. Es un sistema muy violento, que no quiere decir solamente estas agresiones físicas inmediatas que las podemos identificar, sino que hay mucha violencia en todas las formas en que se relaciona a esta sociedad. Por ejemplo, los impuestos a los sectores populares, podemos decir que es violencia, porque nos está maltratando y está maltratando de manera particular a las poblaciones, a las familias, a las mujeres que están en condiciones de mayor desventaja. Entonces, sí queremos hacer énfasis en este día y siempre es un día muy importante para la red de mujeres rurales y quienes acompañamos el proceso organizativo de la red de mujeres rurales. Realmente es una gran alegría ver que ya hay 60 personas entre mujeres de la red y también personas que nos están acompañando. Y queremos agradecer también a las otras personas que se han sumado a este esfuerzo hoy, 25 de noviembre. Además de este elemento, para hacer énfasis en cuál es la razón del 25 de noviembre, este día se estableció en esta fecha porque en República Dominicana fueron asesinadas Teresa, Patria y Minerva, tres hermanas que oponían al régimen dictatorial de República Dominicana en ese momento. Y entonces es una fecha muy, muy importante, emblemática por la lucha de las mujeres contra el poder político y pues que sufrieron esta manifestación de violencia, pero que ha servido para multiplicar la lucha. También quería decir en esta introducción que tenemos 14 años de estar cuidando la red. Eso es 14 años de estar cuidando la red y para cuidar la red hemos sido cuidadosamente en ese sentido de que no hayan elementos que nos distorsionen ni nos dividan. Es una red sin religión, sin partidos políticos, no importa si son mujeres casadas o solteras, de distintas edades y de distintos lugares. Esto ha sido muy importante para que nada nos divida. Las mujeres son diversas y por eso se respetan y hemos aprendido este respeto entre las mujeres a pesar de que unas piensen de una manera o profecen una religión y otras otra y otras no profecen ninguna. Ahí le vamos a pedir a... ¿Puedes quitar la pantalla que está presentando? Las mujeres entonces decimos en la red son diversas y eso es muy importante porque también hemos avanzado muchísimo en la red a ser tolerantes y a ser respetuosas de las diferencias. Por eso en los espacios de la red no hay rezos, no hay mensajes religiosos porque respetamos lo que piensa y lo que hace y practica cada uno. Son diversas y nos respetamos unas a otras Y hay muchos elementos que nos unen, esos son los fundamentales, los que nos unen a pesar de la diversidad. Nos une la defensa de la tierra y eso es fundamental. En la defensa del agua Por favor, si pudieras quitar el micrófono de Rosa García y de Mauren González que nos hace un eco Decimos que nos une la defensa de la tierra, la defensa del agua La defensa de la naturaleza Y la defensa de las semillas Vamos a pedirle a las compañeras que apaguen los micrófonos porque entra mucho eco En la red se ha venido también desarrollando el pensamiento de las semillas libres como las mujeres Por eso también se defiende el derecho a vivir sin violencia El derecho a producir El derecho a vender lo que ustedes producen El derecho a vivir sin violencia El derecho a decidir A decidir sobre lo que ustedes quieren hacer Por eso hemos venido desarrollando esta red feminista Sobre los derechos de las mujeres Para que no haya opresión sobre las mujeres Por eso decimos Ya desde hace muchos años Las compañeras de la red han venido planteando Que es una red feminista Porque no quiere la opresión de las mujeres Y esto ha permitido tener una red fuerte Que se nutre constantemente del intercambio de conocimientos Que se nutre de la solidaridad entre ustedes En este momento en que estamos en una situación crucial No solamente por la pandemia Es un momento en que los que tienen más Quieren seguir teniendo más Quieren dejar a los pueblos sin nada Quieren seguir concentrando la tierra Quieren seguir concentrando el agua Quieren concentrar las semillas Quieren adueñarse de la biodiversidad Y por eso es muy importante Este ejercicio Este gran encuentro Que estamos teniendo De la red de mujeres rurales Vamos a seguir la siguiente dinámica Vamos a escuchar Una bienvenida Que nos va a dar Aida Y posteriormente Vamos a escuchar A otras compañeras Que las vamos a ir presentando Aida Para quienes no la conocen Quienes nos están visitando Como Este Personas que se acercaron A dialogar con la red Es campesina De Santa Rosa De Piedras Blancas Del Cantón de Osa En la zona sur Y Ella nos va a dar la bienvenida Aida Ha estado Organizada en la red Ya desde hace más de 10 años Y Ha sido también Muy activa En su participación En la red Y le damos La palabra A Aida Para que nos Comente Sus palabras Y nos dé Una bienvenida Como red de mujeres rurales Adelante Aida 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 Tiene el micrófono apagado Enciéndalo Para que pueda hablar Ya Ya Adelante Ya Ya Adelante Sí Bueno Tengan todas Muy buenos días Es una Es un honor Y es una alegría En este día Este poder estar reunidas También es de Como decía Ale Es de Es de dolor Porque De acordarse De todas las cosas Que pasaron Estas mujeres Del sufrimiento Pero que Ellas están vivas Y nosotras A través de nosotras Que luchamos ¿Verdad? En las diferentes luchas Quiero agradecer A A todas aquellas personas Que Que se unen A mis compañeras Principalmente De la red A Tinamaste Al apoyo Interuniversitario Que es muy importante Para nosotras Ya que nuestra organización Es autónoma Es de las mujeres Para las mujeres Y la dirigen a las mujeres Que es algo muy importante Es única en el país Y Con mucho orgullo ¿Verdad? Lo decimos Y este Es la única organización Donde estamos Las mujeres del campo Y nuestras compañeras indígenas Todas por igual ahí Con diferentes pensares Pero impera el respeto Y estamos en En la lucha En diferentes luchas ¿Verdad? Y Viendo ahora Que enfrentamos La pandemia Este El sometimiento Más De nosotras Las mujeres Hemos sido invisibilizadas Atropelladas Marginadas Más calladas Porque ahora Otra vez Volver al sometimiento Eso es tan terrible Y este Y además Este El poder económico Haciendo mella De nosotras Las mujeres Que es el sector Más afectado Me atrevo a decir Y lo puedo comprobar Que así es Y Y lo más lamentable Es que no es Por accidente No Es Mano peluda ¿Verdad? Son los Son los Ricachones Son el poder económico Encima de las mujeres Invisibilizándonos Todo el tiempo Quieren como Tienden a desaparecer Quieren desaparecer Todo lo que nosotros Hacemos Quieren quitarnos Esa semilla De que por años Ha estado en nuestras manos Y entonces Vivimos eso Eso tan terrible Por eso Pensamos Que en este Día era diferente Ya que es virtual Agradecemos a todas Aquellas personas Que se unen A escucharnos Todas las cosas Que nosotros Tenemos que Que decir En este día También Este Quisiera que Que Este Que vean Que realmente La red es importante Las mujeres Somos importantes Y aquellas compañeras Que no han podido Entrar Porque Porque no pueden Por el internet Siempre Nosotros las contamos Siempre están presentes Y Y Y siempre seguiremos Hacia Hacia adelante ¿Verdad? Ellas siempre están aquí Hay muchas que no pudieron Pero bueno Ahí están Dentro de nuestra Organización Este También quiero decir Que Por medio de esta pandemia Entonces Este Hemos sufrido Mucho Sufrimos Mucho También Y seguiremos Sufriendo Pero también Eso nos hace Inmunes Porque las luchas Siguen La organización Sigue Las mujeres Siguen Hacia adelante Y seguimos Sembrando Y para nosotros Esto es un reto Más bien Es bueno Nosotras Este Seguimos Hacia adelante Y la organización También Y lo podemos Demostrar Que no hay nada Que nos pare Porque nosotras Somos inmunes Muchas gracias Gracias Aida Ahora vamos A A escuchar Lo que nos Va a compartir Francisca Inés Wilson Santana Que es una Mujer Migrante De la zona Norte De Upala Que también Es una Mujer Luchadora Y ahí Ha estado Este Jugando Un papel Muy importante En la Coordinación De la red De mujeres Rurales En la zona Norte De Upala Francisca Está por ahí Nos Yo sé Que está Por ahí Pero ahí Está Adelante Buenos días Eso Francisca Bueno Hola Buenos días A todas Es un gusto Poder dirigirme A ustedes Les estaré Comentando Lo que estamos Viviendo Las mujeres Migrantes En este momento De pandemia Sucede Que Las mujeres Migrantes En pandemia Hemos quedado Con vulnerabilidad Al perder Los Empleos Y empleos También No tenemos Albergues Habilitados Para mujeres Migrantes Que estén Contagiadas Por COVID-19 Esto Nos Lleva A ocultar El contagio De Nuestra Familia ¿Verdad? Y De Y de Una Mima Porque Al no Tener Donde Irnos Albergar Hay Problemas Con Con La ley Con La sociedad Entonces La gente Viene Las mujeres Y Ocultan La enfermedad Y será Sanarse Sola ¿Verdad? No hay Personas Que Hagan Mandado Y eso Hace Que las Mujeres Migrantes Y su Familia Pasen Grandes Necesidades La Forma De Sub Empleo Sigue Siendo Igual Que Antes A través De Contratista Porque Antes Estábamos Así Venían Los Contratistas Y Contrataban Mujeres Porque Estos Son Sub Empleo No Son No No Hemos Tenido Empleo Entonces Sigue Siendo La Misma Forma De Contratar A Las Mujeres Y Y Sin Control ¿Verdad? Nadie Nadie Está Revisando Cuánto Pagan Porque Viene El Contratista Y Dice Bueno Yo Pago Digamos 6.000 Pesos De 6 A 4 O 3 Y Hay Que Aceptarlo Porque La Gente Está Necesitada ¿Verdad? Lo Que Ellos O Sea Nos Pagan Lo Que Ellos Les Da La Gana La Mayoría No Tuvo Acceso A Bono Proteger Por Falta De Requisitos Fundación Fundación Aria Prometió Apoyar A Las Mujeres Migrantes Pero Lo Único Que Apoyaron A La Fuerza Pública Con Cosas De Limpieza Y Cosas Así No He Visto A Una Persona Migrante Que Diga Me dio Fundación Aria Si Lo Es Posible Pero No Personal No He Visto A Nadie Que Diga Eso Yo Soy Migrante Y Fundación Aria A mi Pues No Me ha Dado Nada Tampoco He Ido No Se A donde Esté Esa Gente Pero Si Sé Que A La Fuerza Pública Si La Doto De Cosas De Limpieza Para Que Ellos Se Protegeran De Un Posible Contagio Las Mujeres Sufren Agresiones También Y No Pueden Buscar A La Fuerza Pública Para Que Las Apoye Porque Eso Sería Que La Dere Si Una Mujer Es Migrante Y Está En Situación Irregular Que Es Lo Que Se Da Aquí En La Zona Entonces Lo Que Puede Suceder Es Que Como Dijimos El Dicho Popular Nos Salga El Tiro Por La Curata Entonces Este Siente O Se Siente Eso Verdad Que No Hay Protección Para La Mujer Tal Vez La Ayude Se Le Apoye Pero Hay El Temor Y Entonces No Las Mujeres No Buscan Ese Apoyo De La Fuerza Pública Migración También Hay Un Problema Con Migración Da Uno De Medios Sitios De Migración Y Habla Muy Bonito Dicen Que Que Vaya Una Que La Van A Ayudar Y Viera Que No Es No Es Posible Se Está Escuchando Es Que Me Entra Una Llamada Y No 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 Se Si Tengo Problema Con Eso Entonces Escucha Bien Perfecto La Escucho Yo Perfecto Entonces Hay Ese Problema Verdad Que Que Una No Va Y Basada En Una Información Que Ha Dado Migración Pero Cuando Uno Va Ya Vienen Los Cobros Excesivos Y Abusivos También Entonces Uno Se Queda Allí Con Ganas De Regularizar Su Situación En El País Pero Por Tantos Cobros Una A veces No Tiene Uno Va Con Una Limitación De Dinero Hacia El Lugar Donde Lleva La Cita Y Le Dicen No Ya Y Usted Ya Está Multada Entonces Ahí Existe Ese Problema Y También Este Los Medios De Comunicación Hacen Su Parte Los Medios Oficialistas Instan A La Policía Migratoria Para Que Reclima Mujeres Y Sus Familiares Migrantes Y Además Castigan A Quien Da Alojamiento O Sea Esa Esa La Autoridad De Verdad No Los Medios De Comunicación Existe Ese Problema De Que Si Viene Una Mujer Migrante Y Y Sospecha Que Es Indocumentada Y Alguien Aló Pues Lógicamente Va a Venir Alguien Y La Va a Denunciar Y Va a Tener Que Ser Castigada La Persona Que Aloje A Esa Persona Indocumentada Verdad Que Tal Vez Es De Transfronteriza Que No Que Esa Ha Sido Su Dinámica Vivir Tanto En La Zona Un Ejemplo De Panamá Como Nicaragua Y Costa Costa Rica Igual Con Panamá Y Costa Rica Verdad Estas Mujeres Lo Que Hacen Todavía Más Difícil La Osea Lo Que Le Hace Más Difícil La Vida A Estas Mujeres Y Sus Familiares Desde Los Medios De Comunicación El Lenguaje Acerca De Estas Mujeres Es Xenofóbico Poner Al día Los Cogos Son Excesos Las Mujeres Productoras No Podemos Tender Los Productos Hay Poca Demanda Los Espacios En Las Ferias Del Agricultor Son Caros Los Derechos Locales En Las Plantaciones Son Ignorados Por Los Empleadores Más Que Antes Porque De Por Si Ya Eran Ignorados Los Derechos Ahora Es Las Mujeres Binacionales No Pueden Mantener A Sus Hijos Estudiando En Los Colegios Porque Estas Mujeres Binacionales Estoy Hablando Del Caso De Acá De Lo Que Es Todo Zona Norte En Upala Vienen Y Mandan A Sus Hijos Porque Les Toca Más Cerca Mandarlos A Un Colegio Aquí A Por Decir Así A La Zona De Upala Y O Este Jomusa O Pudiera Hacer La Victoria A Esos Colegios Vecinos Pero Esos Niños Nacidos Acá En Costa Rica Son Costa Ricenses Pero Viven Trabajan Sus Tierras En Caragua A Que Que Estamos En pandemia Como No Pueden Estar Y Viniendo Entonces Estos Jovencitos Y Niños No Pueden Venir A Retirar Sus Trabajo Y Tampoco Tienen Internet Entonces Eso Los Limita En La Educación Y Hay Ese Problema Le Quedan Dos Minutos Está Bien Gracias Y También Verdad Esa Gente No Se Le Puede Pasar A La Policía De Migración De Los Lugares Y A Ellos Les Toca Más Fácil Venir Acá Que Entrar Allá Nicaragua También Tenemos Problemas Las Mujeres Con La Venta De La Semilla Se Nos Está Ofreciendo 70.000 Colones La Semilla Para Siembra Pero Desde Ya Se Se Rumora Que Se Va A Pagar A 28.000 Colones Cuando Ya Uno Ya Tenga La Cosecha De La Semilla Entonces Ya No Va A Valer 70.000 Colones Sino Que Ya Va A Valer 28.000 Colones ¿Verdad? Por El Momento Sería Eso Muchas Gracias Gracias Francisca Ahora Vamos A Escuchar A Genori Rodríguez Sánchez Genori Es De La Perlita De Siquirres También Ha Sido Una Mujer Muy Activa En La Red De Mujeres Rurales Por Ya Un Buen Poco De Años Y Es Dirigente En Su Comunidad También Y Genori Nos Va A Hablar También De Los Impactos Actuales En La Vida De Las Mujeres Del Campo Genori Está Por Ahí Aquí Estamos Adelante Buenos días Un cordial Saludo Para Todas Las Personas Que Nos Acompañan Nos Alegra Saber Mucho Que No Estamos Solos Que Estamos Bien Acompañados Quiero Compartir Con Ustedes Como Nos Ha Afectado La Pandemia Porque Las Mujeres En El Campo Lo Estamos Viviendo De Una Manera Particular Es Necesario Decir Que Antes De La Pandemia Vivíamos Muchos Muchos Problemas Económicos Ambientales Y Sociales Por Lo Que La Crisis Actual No Es Solo Resultado De La Pandemia Esto Es Muy Importante Decirlo Para Que Uno No Nos Vengan A Decir Que Todo Lo Que Estamos Pasando Es Por Medio De La Pandemia En La Red Sabemos Que Se Debe A Que Hay Mucha Injusticia Mucha Mala Distribución De Los Recursos Y Mucha Contaminación Pero Ahora Hay Menos Trabajo Dicen Que Hay Menos Ventas De Banano Y Otras Familias En La Zona Donde Vivimos Se Sostienen Mucho Del Trabajo En Las Fincas Trabajamos En Plantaciones Y Empacadoras Bananeras Muchas De Las Mujeres Y En Las Fincas Han Liquidado A Muchos Trabajadores Y Trabajadoras También En Nuestra Zona Estamos Rodeados De Plantaciones Bananeras Toda La Zona Es Bananera No Hay Muy Poco Espacio Para Nosotros Para La Siembra El Problema No Es Solo Que Hay Un Solo Cultivo Sino Que Todo Está Acaparado De Grandes Empresas A Liquidar O Despedir A Nuestros Familiares Nos Quedamos Sin La Mayor Parte De Los Ingresos Por Los Despidos Mucho Mucha Gente Solo Tuvieron Que Volver A Mucha Gente La Tuvieron Que Volver A Dar Sus Trabajos Ya Que Son Sindicalistas Están Metidos En El Sindicato Rojo Lo Que Son Sindicalistas A Eso Les Han Devuelto A Restablecer Porque Han Peleado Sus Derechos Ahí Vemos La Importancia De Estar Organizados Independientes En Las Fincas Se Vive Acoso Laboral Mucho Acoso Laboral Se Vive En Las Fincas Bananeras Persecución Y Manipulación De Las Asociaciones Ya Que No Pelean Por Nuestros Derechos De Los Trabajadores En Estos Momentos Los Salarios Son Más 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 Bajos Por Ejemplo Las Mujeres Salariadas Tienen Un Gran Cargo De Trabajo Y Una Gran Y Una Gran Carga Económica Sin Poder Atender Las Necesidades De Sus Higos Con Esos Bajos Salarios En Las Fincas Hay Una Gran Inestribilidad Laboral A Los Trabajadores Les Despiden Y Tienen Que Pasar De Finca En Finca A veces Tenemos Que Movernos A Largas Distancias Como Como Nuestro Caso Ir En Bicicleta Para Ir A Agarrar Bus Muy Largo Tienen Que A A 8 Km 10 Km Para Conseguir Un Bus Aunque El Transporte Del Bus Es Es Escaso Claro Muchas Veces Debajo De La Lluvia Yo Creo Que Todo Lo Que Estamos Viviendo Está Relacionado Con El Desastre Que Se Ha Hecho A La Naturaleza Toda La Importancia Por La Distribución A Esas Destrucciones Relacionadas Con La Tierra Está Contentada En Las Grandes Fincas La Pandemia Nos Ha Servido Para Saber Bueno En La Red Ya Lo Sabíamos Pero Nos Vamos A Nos Ha Servido Para Reafirmar Que Hay Que Sembrar Variedad De Alimentos En Mi Casa Tengo Una Variedad De Como De 12 Variedades De Yo Digo Que No Hay Que Ser Egoísta Con Los Nietos Hay Que Dejar Que Una Tierra Con Árboles Sanos Que Tierra Sana Y Esta Situación Estamos Interviniendo Con Las Comunidades Más Alimento Como Yuca Plátano Plántas Medicinales Ya Recuperé El Pichichivo En La Red De Mujeres Que Yo No Lo Tenía El COVID Nos Da Miedo A Las Mujeres Le Tiene Miedo Al Desempleo Por Lo Que Está Significando Cada Familia Y También Porque Las Mujeres Que Llevan El Sustento A Sus Casas Tienen Que Luchar Y Trabajar Aunque Estén Enfermas Pero Por Otra Parte En Las Escuelas Les Dicen A Las Mujeres Que Tienen Que Ayudar A Sus Hijos A Hacer Las Tareas Y Las Ponen Demasiado A Veces Hasta 20 Tareas Les Ponen Y No Pueden Portar De Tiempo A Veces Tienen Que Sacar Permisos Para Poder Apoyar Con Las Tareas A Los Estudiantes Y Cuando Piden Permiso No Reciben Ningún Salario Y Muy Difícil Llevar Porque La Falta De Dinero Las Pones Atrás Estresadas Y Eso También Las Enferma Se Se Encuentran Entre Y Traiga Comida Cuide A Los Niños Y Los Pongo A Estudiar Las Mujeres Tenemos Que Hacer De Todo Deja De Trabajar Unos Días Y Significa Menos Salario Y Encima Con Miedo A Morirse En Las Comunidades Si Hay Contagio Se Organizan Y Se Recogen Comida Y Se Les Deja A Las Casas La Gente Se Ha Vuelto Muy Solidaria En La Escuela También Algunas Veces Hay Ese Lugar De Recoger Comida De Los Vecinos Porque La Gente No Recibe Ayuda De Otros Lados Nos Toca Seguir Sembrando Y Luchando Defendiendo El Derecho A Sembrar Muchas Gracias Que Dios me le bendiga Muchas Gracias Dienori Muy Bien Con esto Vamos Teniendo Un Panorama Más Amplio También Ya Vimos Lo Que Pasa En La Zona Fronteriza También Vimos Lo Que Está Pasando En La Zona Bananera Del Caribe Y Y Ahora Vamos A Escuchar A Mauren González Delgado Desde Un Territorio Indígena Mauren Nos Va A Hablar Sobre Las Mujeres Indígenas En La Recuperación Ahora En Estos Tiempos De Pandemia Y Como Están Vestiendo Mauren Está Por Ahí Mauren Es De Rey Curré Y Está En Una Finca Que Está En Recuperación Mauren Adelante 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 Mauren Mauren Active El Micrófono Adelante Buenos días De Re Curré Y Está En Una Finca Si Está En Buenos Días Doña Alejandra Y Compañera Gracias Mauren Mauren Usted Está En El Teléfono De Mi Lady Tiene Que Abrir El Micrófono Ahí Hay Un Micrófonito Como Que No Entra Bien La Llamada Está Loqueado El Número En El Micrófono Luz ¿Ya te Dormiste? Mauren Muévase Un Poquito En El En El En El Patio Yo Ahí Usted A veces Tiene Tiene Señal Marina Puede Cerrar Su Micrófono Sí Bueno Día Compañera Adelante Ahí Se Escucha Sí Un Alejandra Estamos Muy Como Muy Internet Muy Malo Entonces estamos. Ahí se escucha. Si quiere, deje la cámara apagada para que pueda y se escuche. Este, Alejandra, es que ahorita estamos con compañeras de Rey Curré, de doña Nora, para tener buena, buen internet. Bueno, adelante. El teléfono no tiene muy buena señal. Sí, la estamos escuchando. Aquí. Sí, buenos días. Buenos días, compañeras. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, la escuchamos, Madre. Ajá. Bueno, muy buenos días a todas las compañeras de la red y a todas las personas que nos acompañan hoy. Pero... Sí. 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 Maureen, Maureen, se le fue toda la conexión. Bueno, esto es parte de las condiciones en las que estamos, ¿verdad? Es muy importante que nos apoyemos para que Maureen pueda hablar, dar sus palabras también por las compañeras de los territorios indígenas, y pues que tengamos la paciencia y la escuchemos, porque no todas tenemos la misma conexión. Es una muestra también de solidaridad esperarnos a que la compañera pueda hablar. Bueno, mientras Maureen encuentra un lugar para poder tener más conexión, le vamos a pedir a Lucía Brenes que nos haga un primer comentario sobre lo que ha escuchado. Después vamos a escuchar a otras compañeras y al final también tendremos un comentario de la compañera María Marchena de la Asociación Tinamaste y posteriormente pues también todas las que quieran y puedan pedir la palabra. Ahí está María Marchena saludando. Y entonces vamos a pedirle a Lucía Brenes. Lucía es profesora de la Universidad de Costa Rica y también ha venido acompañando el trabajo de Tinamaste con la Red de Mujeres Rurales ya desde hace varios años. Muchas de ustedes la conocen porque ha acompañado en diferentes actividades, tanto en los territorios, tanto en los territorios, en las asambleas. Entonces le pedimos a Lucía que haga un primer comentario sobre las exposiciones que acabamos de oír y tiene siete minutos para comentar. Adelante, Lucía. Gracias, buenos días. Todo un honor estar aquí con ustedes. Voy a apagar mi cámara porque estoy teniendo problemas de internet también, y entonces para no quedarme congelada. De lo que han estado conversando las compañeras, de lo que nos han estado compartiendo, hay varias ideas que me parece importante rescatar, que tiene que ver con toda esta trayectoria que tiene la red en el país, que tiene el trabajo que está haciendo desde hace varios años con las mujeres del campo. Y una frase importantísima que me parece valiosa para rescatar, que dijo Aida al inicio, que la red es una organización autónoma, es de las mujeres, para las mujeres y dirigida por las mujeres. Y eso es fundamental, sobre todo en un día como hoy, 25 de noviembre, el día en que se conmemora la lucha contra la no violencia contra las mujeres. Y es importante también entender que esa violencia, tal como lo expuso Francisca, como lo expuso también Jenori, es una violencia que se nos presenta, no solamente en los espacios familiares, sino también esa violencia que sufren las mujeres migrantes por su condición tanto de regularidad como de irregularidad, porque siguen estando expuestas a un sistema que explota, que oprime, que violenta de muchas maneras. Es una violencia también que se nos refuerza en los espacios laborales, como exponía Jenori, el acoso laboral, los pocos sistemas de transporte que tienen las mujeres, el acaparamiento de la tierra en manos de los empresarios. Y en medio de todas esas situaciones, la pandemia viene a recrudecer aún más esas situaciones de violencia, de desigualdad, de despojo que sufren las mujeres, y ante la cual la red de mujeres rurales ha venido trazando rutas de resistencia, de lucha, de exigencia ante un Estado que nos despoja y que nos oprime, pero que al mismo tiempo las mujeres han estado ahí, en pie de lucha, por la tierra, por la semilla, por el agua, por vivir una vida libre de violencia, y por reforzar aún más y reafirmar la necesidad de lo colectivo, de la solidaridad, como decía Jenori, de entender que la necesidad de una mujer es la necesidad de todas las mujeres, de entender que las necesidades y la lucha son colectivas, y de entender que cada una en lo individual difícilmente podría alcanzar lo que se alcanza como organización. Esos son elementos centrales que las compañeras han venido exponiendo, y de otros espacios anteriores que hemos compartido con las compañeras, hay cuestiones elementales, como esas que acabo de mencionar, que es la organización, la colectivización de la lucha, de las resistencias, de las necesidades también, y de ver cómo le vamos haciendo frente a una situación que de entrada está en contra de las mujeres, y que por lo tanto cada cosa que tenemos en nuestras manos se la hemos arrebatado al patriarcado, se la hemos arrebatado al capitalismo, y como decía Aida al principio, nos pueden seguir violentando, pero en este momento no hay nada que nos pare. Así que bueno, eso es lo que este día significa para las mujeres, un día de lucha, un día de resistencia, y ponerla como uno de los pilares de la red es fundamental, porque es la manera en que esto va tomando más fuerza, va tomando más presencia dentro del país, y le va recordando al Estado y a los empresarios que simplemente no pueden jugar con la vida de las mujeres. Muchas gracias. Gracias Lucía. Vamos a ver si Mauren pudo conseguir un punto en el que tuviera mejor conexión para escucharla. Mauren, ¿está por ahí? No. Bueno, vamos a escuchar entonces a Cecilia Núñez. Cecilia es también una mujer campesina de colinas de Cariari, allá yendo camino hacia Barra del Colorado, ya cerca de la frontera con Nicaragua, pero por el lado del Caribe. Cecilia también, como las compañeras, está en el campo, y nos va a hablar sobre las resistencias que está haciendo la red. Y entonces le damos la palabra a Cecilia para que nos hable de las resistencias que se están haciendo en la red. Hola, un saludo cordial a todas las compañeras de la Red de Mujeres Rurales y a quienes nos escuchan. Hoy estamos bien alegres por haberlas visto y por estar compartiendo este día tan especial. Nosotras como Red continuamos unidas en este tiempo de pandemia, pues ha sido una lucha bien difícil, ya que no estábamos acostumbradas a este encierro. Ha sido bien complicado por eso. Hemos sido siempre libres y ahora resulta que tuvimos que encerrarnos. Les compartiré algunas alternativas gracias al proceso de organización que hemos tenido por mucho tiempo y a la insistencia de sembrar la tierra que nos da el sustento. Hemos seguido cultivando maíz, frijoles, hortalizas, para asegurar nuestra alimentación. Al menos aquí en mi comunidad hemos logrado avanzar con un proyecto de un molino eléctrico, un molino eléctrico colectivo, que con la ayuda de la asociación Pinamaste y del proyecto Economía Solidaria, de ahí nace el proyecto por la difícil situación que estábamos pasando. Ya que sembrábamos el maíz, pero los intermediarios lo venían a comprar, pero lo pagaban tan barato que ni para los costos. Nos daba una milpa, entonces por eso es que nace el proyecto. Somos cinco compañeras que integramos el equipo. Somos vecinas que nos reunimos todos los viernes aquí en mi casa. Los viernes a las ocho de la mañana ya estamos reunidas. Bueno, a veces desde el día antes ya empezamos preparando lo que es la masa para la mazamorra. Y bueno, aquí preparamos chorreadas, mazamorra o atol, tamal de elote, rosquillas, y las ofrecemos en la comunidad o en las comunidades vecinas. Nos damos a precios muy cómodos porque la idea es que nos ayudemos nosotros porque además de que compartimos un rato y nos divertimos porque salimos de la rutina de estar ahí solo encerrada, recogemos unos cincos para pagar luz y algunos otros gastos que siempre hay, no faltan en nuestras casas. También gracias al proceso de la organización contamos con un local en Campo 2 de Cariari que tiene un espacio para reunirnos, para recibir también capacitación y fortalecer la organización porque eso es muy importante y que siempre mantenernos fortalecidas. La organización es muy necesaria. Trabajar colectivamente sí se puede, por experiencia lo decimos. Es por eso que insisto y le insto a todas las compañeras al trabajo colectivo. Recordemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No nos dejemos engañar cuando nos quieran dividir porque es la forma de en este tiempo que estamos y en todo tiempo estar más fuertes. Sigamos adelante compañeras, no nos desanimemos, no nos desmotivemos, pero sigamos unidas. Seguimos adelante. Las extraño un montón, pero algún día nos volveremos a encontrar. Que tengan una feliz mañana y las extraño, pero ahí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Ceci. Vamos a ver si Mauren pudo, porque nos parece muy importante tener también las compañeras indígenas. Mauren está por ahí. Yo de pronto la vi asomarse cuando Ceci estaba hablando. Sí, me escuchan Alejandra. Sí, sí, adelante. ¿Verdad que yo puedo salirme de aquí y estar viendo el WhatsApp para ver el discurso? No, 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 en el WhatsApp no, tiene que estar, si quiere apague la cámara para que tenga mejor señal. Sí. Pero si se sale del sonido, si se sale de la reunión, ya no la vamos a escuchar. Adelante. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Adelante. Ok, espérate, déjame un momento. Sí, ¿me escucha Alejandra? ¿Se escucha? Sí, sí. Buenos días. Marina, cierre por favor el micrófono. Correcto. Sí, buenos días a todas las compañeras de la red y a todas las personas que nos acompañan hoy. Quiero compartir con ustedes cómo es que las familias indígenas y particularmente las mujeres estamos recuperando nuestro territorio. Nosotros somos como 70 familias en recuperación de la finca Dutu. Estamos en recuperación de esta finca desde hace tres años por varias razones. En primer lugar, porque tenemos derecho a nuestro territorio como indígenas. Porque los no indígenas se fueron metiendo y quitando la tierra a las familias indígenas. Y claro, también con el objetivo de poder construir nuestra casita en un lugar seguro donde no estemos en zona de riesgo. Y donde podamos sembrar lo que cosechamos o lo que consumimos. Como agricultura, frijoles, arroz, yuca, plátanos y demás. Y también tener nuestros animalitos. Yo, en lo personal, en la tierra recuperada, lo que puedo sembrar es en un lote pequeño, como una hectárea, desde el 2016. Desde ese momento estamos solicitando a la área nuestra reubicación, ya que vivimos en zona de riesgo. En esta recuperación nos hemos sumado como 17 mujeres. Estamos en un grupo de DUTU. Nos hemos unido para sacar proyectos adelante. Hacemos tamales, rifas, para poder hacer unos proyectitos pequeños. Pagar maquinaria, hacer un plancher, para poder así hacer un gallinerito. Estamos en esa lucha, en medio de muchos problemas. Por un lado, los finqueros, no indígenas, que se habían metido en el territorio. Esta gente no es indígena en el territorio, que no deben de estar aquí, pero ponen a la gente en contra nuestra. Y luego, como familias humildes, tenemos que luchar también. Porque al distribuirse las tierras, algunos miembros de la ADI no son equitativos. Y prefieren tal vez a algunos otros familiares. Pero también, por dicho, en muchas familias indígenas que están apoyando. En el territorio, también nos enfrentamos a graves problemas, como el alcoholismo y la drogadicción. Las mujeres sentimos más esto, porque hay muchas ventas clandestinas que... ...que se dedican directamente a los jóvenes del territorio. Como la tierra ha estado muy mal distribuida, tenemos muchos problemas, como no tener suficiente tierra para producir, que se combina con el desempleo. Además, cuando nos salen proyectos, no son equitativos aquí también, en el territorio. Esa es una problemática que tenemos. Que siempre se ha presentado, que tal vez sale en un proyecto de algo y no se toma en cuenta a todas las personas. En el territorio de Rey Kurei, en general, el estudio para las mujeres ha sido muy difícil, más cuando tenemos hijos y compromisos. La mayoría somos mamáses muy jóvenes. Pero luchamos con nuestros propios medios y hasta tener que ir a los colegios nocturnos. A veces tenemos alguna ayuda de instituciones y siempre es un sacrificio, porque hay que pagar para dejar a los hijos a cargo de otras personas. Nosotros ahora lo que estamos sembrando es arroz, maíz, plátano, frijoles, yuca, hortalizas y todo lo que se pueda sembrar. En el año 2017 tuvimos la tormenta Ney, que nos afectó mucho, con pérdidas materiales y animales. Ahora, con lo que acaba de pasar, sufrimos nuevamente, afectados por la tormenta Eta. Fuimos evacuados, pero siempre tuvimos precios. Trasladamos cosas y animales, pero sin estar con un espacio adecuado. Los animales se nos murieron y el plátano se inundó y la mata aún no se repone. Ahora estamos de nuevo tratando de levantarnos, levantar lo que teníamos. La pandemia nos ha afectado directamente en las fincas recuperadas, pero el tener esas tierras nos ha beneficiado, porque hemos podido tener a la cultura, nuestros alimentos y poder sobrellevar la pandemia. Esto nos demuestra lo importante de tener nuestras tierras y no depender de un empleo y tener que producir nuestra propia comida. Nos da tranquilidad. Seguimos luchando unidas para poder seguir adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, hemos escuchado a Mauren contándonos cómo es también lo difícil que han estado enfrentando en medio de huracanes y tormentas, las afectaciones y además cómo han tenido que ir enfrentando también otras relaciones difíciles por la distribución de los recursos al interior de los territorios y cómo significa una doble o triple lucha para las mujeres. Ahora vamos a escuchar a Orfa Dalila Condega Pérez. Orfa es también campesina originaria de los chiles y actualmente, bueno, también es fundadora, ha estado en la red de mujeres rurales desde su inicio y también actualmente participa en un proyecto de la zona norte y pues también ha sido agricultora y tiene mucho para contarnos. Y vamos a escuchar a Orfa, que está por allá en la zona norte. Orfa, está por ahí. Hola, buenos días. Marina, si es el mismo, porfa. Adelante, Orfa, perdón. Sí, buenos días a todas, un gusto escuchar a las que han hablado y a las que todas estamos, ¿verdad?, en línea en este día tan especial para nosotras en defender esos derechos a no la violencia contra las mujeres. Para nosotras en la red de mujeres rurales de Costa Rica se ha venido fortaleciendo en los diferentes grupos de la zona a través de la coordinación y WhatsApp como estamos haciendo hoy, ¿verdad? Así se ha venido fortaleciendo en el grupo de WhatsApp, capacitándonos en diferentes temas, en el uso de la tecnología, porque muchas de nosotros solamente era llamada, mensaje o celular y no es por medio de esta vía que lo estamos haciendo hoy. También, como el uso de la tecnología y de las gallinas, también, que se ha estado dando capacitación en gallinas, informándonos en diferentes temas, como el contencioso que tenemos presentado de la ley de semillas, que es importante saber hasta dónde vamos con eso, ¿verdad?, que nos viene a perjudicar la ley de semillas. También, 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 este, el problema de los desalojos de la tierra, tanto en el sur, en las reservas indígenas, en Medioqueso, en la zona norte de los chiles, este, muchos desalojos, esas son formas de violencia, lo veamos en las otras presentaciones, y la situación del agua que teníamos en Upala, de todo eso, en las diferentes zonas estamos informados cómo nos vienen violentando, ¿verdad?, en la zona de Upala, el agua que ahora muchas veces ya lo hemos visto en el tema de las piñeras y todo eso, cómo nos ha afectado en la contaminación del agua. La organización ha venido trabajando, ha venido trabajando en la pandemia con muchas dificultades, en cuanto a la pandemia del COVID, porque a veces todas, digamos, no tenemos transportes, las ventas se bajan de lo que vendemos, y se hacen más dificultades salir a vender a la calle. Además de eso, infecciones del Ministerio de Salud constantemente, que nos vienen a visitar, para ver las mejoras, igual, ¿verdad?, de condiciones. Tenemos los cobros, impuestos, impuestos, bienes inmuebles, eso, en las dos panaderías, eso, a pesar de todo, ellos no ven, no importa eso, que bajen la venta o que no haya, si no hay que pagar, porque si no viene el cierre, es una forma también de violencia, ¿verdad?, porque no podemos, este, competir y tenemos que ver cómo lo hacemos como mujeres, tanto en la zona atlántica, como en los chiles, aún así, demostramos que en lo colectivo le estamos siendo frente. Ha sido importante porque en las comunidades reconocen el producto que producen las mujeres, que producimos las mujeres, muchas veces, también aprovechamos el local para lo que es capacitaciones, y también es vender, vender, este, otros productos como, como ayote, duplón, naranja, este, cuajada, hace otros, aprovechamos, ¿verdad?, además del pan y las galletas, desde la red y apoyo Tinamaste y las universidades se ha apoyado y se ha fortalecido con mejoras en la panadería, la renovación del contrato para uso de la marca de las pinticas, de las galletas, bien, las semillas para todas las zonas de hortalizas que hablábamos, ¿verdad?, eso se ha fortalecido, semillas de frijoles, maíz, trayendo de Opala a Talamanca para Matina y Siquirre, apoyo en gallinero sin madera, material, para pequeño grupo de tres o a cuatro mujeres, donde un total de diez mujeres trabajando, ¿verdad?, pequeño trabajando en colectivo, en Siquirre y en Matina. También se está construyendo una pileta para la creación de tilapia, también contamos con un puesto de feria en Opala, donde se compró los todos, la mesa, la silla, para vender variedades de productos como cacao, aguacate, pan, bizcocho, maíz, frijoles, otras, ¿verdad?, muchas variedades en la zona, en la zona atlántica también, un grupo de mujeres, ya lo hablaba Ceci, se instaló el molino y la producción de maíz, esto se ha fortalecido para trabajar el colectivo y sus derivados, tortillas, panes y muchas variedades que según, ¿verdad?, que lo mencionaba Ceci. Vemos, vemos una gran parte de la economía y la seguridad alimentaria la tenemos nosotras en la red de mujeres rurales. Es por eso que en la red trabajamos en la formación de las mujeres y la solidaridad que hay entre nosotros, de las que trabajamos en colectivo y de las que trabajaron un tiempo antes de nosotros, de aquellas que están y las que no están como una experiencia aprendida, reconociendo el trabajo que se ha venido haciendo por muchos años, valorando no solo lo económico, sino el esfuerzo que se hace para lograr cosas en conjuntos. En la red, por eso realizamos, en la red, por eso nos solidarizamos con muchas mujeres que están en un momento enferma o que aún pasan momentos de dificultades, por todos esos aprendizajes que tienen, importante para nuestra asociación, el intercambio de semillas y conocimiento de los que contamos en nuestra organización, de la cual nos encontramos hoy como red. Por eso aprovechamos, ¿verdad?, todo eso, decimos, no se termina ahí, sino que es un aprendizaje que viene por muchos años y, en verdad, es momento de solidarizarnos unas con otras para aprender y dejar ese conocimiento que se viene dando en esfuerzo colectivo y no dividirnos, ¿verdad?, como muchas veces son las propuestas del gobierno o las políticas que dividir para hacerlo, ¿verdad?, y no es la misión de cooperativa o de eso, no es el fin de la organización como red de mujeres rurales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Orfa. Y bueno, Orfa nos completa todavía más el panorama de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo que se hace desde la red. Ahora vamos a escuchar a María Marchena Villafuerte, que nos va a hacer un comentario, antes de abrir ya los comentarios a todas las que quieran. Y, bueno, María ha acompañado ya por muchos años la red de mujeres rurales, desde Tinamaste, y, bueno, mucho antes también ya el acompañamiento en las diferentes regiones y muchas de ustedes la conocen y le damos la bienvenida a María, que nos va a hacer un comentario. Adelante, María, nos alegramos de verte. Hola compañeras, un gusto de verles, a escucharles, pues ya hace rato y más con esta pandemia, pues se nos imposibilita, pero que he dicho que, pues, de una u otra forma estas herramientas nos permiten, pues, seguir tejiendo un poco de lo que, pues, cada una está haciendo desde sus territorios. Quiero contarles que yo creo que una de las cosas que se me venía a la mente cuando les escuchaba es la importancia de mencionar cómo realmente esto que ustedes están tejiendo en este conversatorio desde los diferentes lugares, sobre sus luchas, sobre sus demandas, pero también cómo existe una, si bien hay políticas, hay iniciativas por parte de los entes del gobierno, lo cierto es que no es prioritario, no es prioritario las mujeres campesinas, no es prioritaria esta forma de vida que ha significado, pues, una lucha histórica, una forma de vida legendaria y que es antisistémica, que es ante este sistema de muerte que intenta, pues, despojarnos de la tierra, del reconocimiento de lo que hay, a nuestro entorno, de lo que puede significar nuestra propia salvación como humanidad, pero también un desprecio, creería yo, rotundo sobre las mujeres, ¿verdad?, hacia, bueno, en diferentes formas lo vemos cuando hay repartición de tierra por parte del gobierno y considera que las mujeres no somos parte de esto, de poder sembrar, de poder hacer aportes cuando lo hemos hecho históricamente, pero también, entonces eso, de una u otra forma refleja esta estructura de la cual se ha venido denunciando y se ha venido, pues, hablando que tiene que ver con una estructura patriarcal que no reconoce los aportes de las mujeres y, por el contrario, lo invisibiliza por una parte, pero también lo desprecian. Yo creo que una de las cosas más importantes también quisiera aportar en ese sentido es que la red, que es una red, ¿verdad?, como la de los pescadores, permite romper con esa estructura, con esas fronteras, que muchas veces nos vienen, que es una lógica de capitalismo, ¿verdad?, decir, no, bueno, eso solo ocurre allá en el sur, o eso allá solo en el norte, y entonces las que se tienen que preocupar por eso son las del norte, ¿verdad?, entonces a mí me parece un ejercicio muy importante, no solo como primeras comunicadoras, las personas que tienen la información a mano de lo que ocurre en el territorio, sino también tener la reflexión política sobre lo que eso se puede mencionar también en mi territorio si yo estoy lejos, es decir, el capitalismo va con todo, pues, y el patriarcado también, y si afecta a las del norte, en algún momento también va a llegar a afectar a las del sur, a las del centro, ir reconociendo estas luchas como una forma de solidaridad, pero también de estrategia de poder enfrentar las formas de dominación contra las mujeres. Hace algunos días escuchaba a unas compañeras en donde hacían una analogía muy bonita, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo nosotras, bueno, y presentaban unos collares muy bonitos, de diferentes colores, con diferentes formas, y cómo realmente nosotras podemos ser, pues, esas, ¿verdad?, que es un poco también la analogía del maíz de colores, es decir, somos diferentes, tanto física como nuestras ideas, nuestro modo, nuestra forma, pero hay una necesidad urgente, urgente de nosotras, de la organización, de comprender las luchas que se gestan en todo el territorio, pero también de hacer cosas, ¿verdad?, que puedan ser impactantes en nuestros pequeños espacios, ya sea llámese casa, llámese barrio, colonia, nuestra cuadra, nuestra calle, y eso va a ser de mucho aporte, yo creo que es una de las cosas más importantes que viene haciendo los espacios de mujeres, ¿verdad?, porque también pone en un marco político las dimensiones más individuales, no como la política partidaria que muchas veces solamente, pues, plantea políticas públicas que si bien podrían significar cambios muy importantes, no deja de lado, pues, algunas otras cosas que tienen que ver con la transformación de la gente, de refundar, de refundar, incluso a veces hasta nuestro modo, nuestra forma que también está, que está entrelazado el machismo, y que es una violencia, y que es una, y que ha servido, pues, una forma de violentar a las mujeres, y bueno, yo felicitarles, la verdad, con mucha alegría de escucharles, de ver que siguen trabajando, de que siguen haciendo prácticas, que siguen haciendo cosas, y bueno, invitarles a que no paren, por el contrario, de que siguen invitando más compañeros, ahora más que nunca, porque si no es ahora, ¿cuándo?, ¿verdad?, porque siempre hay, siempre nos ponen, pues, excusas, ¿verdad?, no, yo creo que estos son buenos tiempos también para seguir haciendo cosas entre nosotras, entre la vecina, esa vecina que casi no sale, bueno, oye, vecina, aquí le tengo un café, y buscar estrategias, esas son estrategias, a nosotras las mujeres, una de las cosas más importantes que hay que reconocer, que el patriarcado ha calado entre nosotras, es que nos dividen, constantemente nos dividen, ay, porque por aquella es muy coqueta, que por aquella es muy creída, y cosas muy banales, realmente, que están interiorizadas por una lógica, pues, patriarcal, y que los medios de comunicación, pues, también juegan un papel dentro de eso, entonces, también invitarles a hacer esas rupturas con nuestras hermanas, vecinas, amigas, quien sea, ¿verdad?, como buscar pies. Eso sería mi aporte, y un saludo. Gracias, María. Buenos días. Muy, muy rico oírte también. Bueno, ahorita abrimos quienes quieran pedir la palabra, quienes quieran decir algo, por ahí, este, algún mensaje, contar algo de lo que están, o preguntarle algo a las compañeras que han hecho uso de la palabra, o comentar algo, abrimos el espacio para quienes quieran participar o comentar algo, adelante, también a quienes están visitando la red, acompañando aquí, Luz Marina, ¿quiere decirnos algo? Ahora que María, sí, disculpen, hola, bendiciones a todas, ahora que María decía sobre compartir, se congeló, yo comparto mucho con, ¿me escuchan, sí? Sí. Yo comparto mucho con una vecina, y ahí, como yo estoy operada, a veces me duele un poquillo ahí, entonces ahorita estaba, no sé si día, yo estaba acostada en el sillón, pero tengo los audífonos puestos, y la vecina hace unos licuados de todo, de pepino, de zanahoria, qué sé yo, y seguramente me llamaba y me llamaba, y yo no escucho, porque yo estoy aquí centrada, escuchando, me encanta, la verdad me encanta escuchar todas estas señoras, compañeras en sus luchas, en, bueno, qué bonito, o sea, es divino, la verdad, y entonces abre la puerta y me dice, pero usted, le digo, estoy aquí ocupada, le digo yo, y me trae, siempre hace ese licuado y me trae el vaso, la verdad, no es cualquiera, sentada aquí, que le traigan el vaso a uno de, de esos diferentes licuados, que me hacen bien a mí, la verdad, y a mí me gusta, porque yo por lo que me destine y todo, bueno, y más estos licuados que son buenísimos, verdad, entonces, escuchaba a María Marchena hablando de compartir, y de todo eso, entonces es muy bonito, es muy bonito, la verdad, que si instalas a todas, ya que uno está aquí, porque yo sí tengo que estar encerrada, yo quedé con las defensas muy bajas, y entonces, este, tengo que estarme quedito, porque si me, bueno, me permita, verdad, que con ese virus, entonces, no, súper bien, y felicitarlos, y aquí estamos, me encanta, la verdad, es muy enriquecedor todo esto, que cuando nos unimos y escuchamos todas esas mujeres de diferentes lugares o compañeras del país, sí, sí, muy agradable, la verdad, que sí. Gracias, Marina. Bueno, ¿alguien, alguien más que quiera comentar? Yo quería compartir algo. Yo quería compartir algo. Quiero contarles de que a las compañeras, porque como últimamente, este, teníamos muy pocos recursos, ¿verdad?, económicos, siempre ha sido así, la cobija ha sido muy chica, y nosotras somos muchas, ¿verdad?, somos muchas, y a veces la cobija no va para nada, cuando decíamos que todas nos podamos reunir, pero en enero, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, estaba diciendo que la cobija siempre ha sido muy corta, pero eso no nos ha impedido el poder seguir adelante. En enero hicimos una reunión, a principio de año hicimos una reunión, ¿verdad?, la junta, la coordinadora y, este, la ampliada fue, y ahí, este, hicimos, este, planes, ¿verdad?, y las compañeras hicieron un viaje hacia Honduras, y ahí planeamos la asamblea, todo normal, como siempre lo hacíamos, ¿verdad?, y, este, y las compañeras que regresan, que regresan, y que viene esto de la pandemia que nos toma por sorpresa, ¿verdad? Pero ha sido algo muy importante, quiero decirles esto, ¿verdad?, que ha sido algo muy importante, porque nosotros tenemos sembrado, y le damos el valor que tenemos, y le damos el valor que ella tiene, pero con la pandemia, eso fue, para mí fue algo tan enriquecedor, que hasta el día de hoy, yo tengo que comer de lo que he sembrado, gracias a eso, a esas, a esas, a esas compañeras, a esa unidad, a ese compartir de esa semilla, ¿verdad?, y entonces eso es gratificante, digo yo, no, no hemos recibido, y hemos sido despreciadas, y hemos sido invisibilizadas, y hemos sido maltratadas, y de todo, pero hemos tenido, tenemos que comer con mucho orgullo, ¿por qué?, porque nuestra organización es algo importante, eso es lo colectivo, eso es algo muy grande, y entonces, con esta pandemia, a mí, personalmente, me ha, me ha hecho más sensible, porque ahora sí, yo le doy el valor real que tiene la tierra, el valor real a esa producción, cuánto yo hubiera tenido que gastar para mantenerme hasta este tiempo, ¿no?, es un día, son varios días, ¿verdad?, son meses ya, ¿verdad?, y todavía tengo, y como todavía de lo que siembro, y siembro sano, y puedo dar, y eso me ha impulsado más a sembrar más, entonces, eso es lo bonito, yo creo que, quiero animar a las compañeras que pueden tener un colectivo, y que puedan sembrar más, que se unan más, que hay que, que hay que luchar más, hay que hacer incidencia, desde ahí, desde ahí, desde ahí es donde nosotros nos vamos a empoderar, entonces, la organización va haciéndose más fuerte, por eso, y agradecerles a todas, porque realmente hoy sacaron el momento, y para compartir esto es algo importante, yo me siento gozosa, me siento contenta de ver todas, de ver a, a esa colocha, ¿verdad?, de, de Marchena, con esos colochones ahí, ¿verdad?, ay, viera que me dio una gracia verla, y tenía tantas ganas de verlas, a todas, ¿verdad?, pero, pero Marchena, yo no sé, yo, yo la quiero como una hija, esta bandida, ¿sí?, y entonces, este, este, para mí es gratificante, por verdad, todas las compañeras, eso era lo que tenía que decirles, pero a pesar de eso, que fue cortado así, el 6 de marzo fue cortada, como que cortaran nuestras alas, yo digo, eso fue así, este, eso nos permitió a nosotros crear nueva fuerza, ¿verdad?, y seguir adelante, y no, y no, y no estar truncada, ¿sí?, como quiere el gobierno, como quiere este, este Estado patriarcal, neoliberal, racista, y sin conciencia, ¿verdad?, muchas gracias. Gracias, Aita. Aita, conmigo. Aita, otra, siquiera, otra, siquiera. Aita, cierra el micrófono, por favor. Sí, sí, voy, voy. Hola. A ver si me... Voy, voy, es que me salí, me salí, no, no, pero ya va. Uy, está cochinada, ya. Tamaris, adelante. Hola, bueno, primero, para saludarlas a todas, y qué gusto descifrarlas tanto tiempo, ya traje un año sin verlas, las extraño a todas tanto, y qué bueno, porque, porque hemos seguido cuidando la semilla, hemos seguido trabajando, no nos hemos dejado, no nos hemos quedado atrás con esa pandemia, que no nos podemos ver, todos hemos seguido adelante, y qué bueno. También quería agradecerle a Alejandra, a la universidad, a las compañeras de Tinamante, por el apoyo que nos han dado en el centro de apoyo, ahora que nos donaron unas cositas, estamos muy agradecidas, y muchísimas gracias, porque nos han ayudado de un montón, lo que nos donaron, y muy contentas, y esperando verlas pronto, sigamos adelante, nos dejemos por ese patriarcado, por este, por esta sociedad, que nos quiere hacer de un lado, sigamos trabajando, todas como lo hemos hecho, y con mucha fuerza, y un saludo a todas, y espero verlas muy pronto. ¡Gracias! Yo quiero decir algo. A ver, adelante, ¿quién es? Yo quiero decir algo. Yo, 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 Silvia. ¿Quién es yo? Silvia, adelante, Silvia. Hola, bueno, primero que todo, me da mucha emoción, yo a tantas compañeras de la rienda, lamentablemente, por la pantalla, ¿verdad? Pero, bueno, eso es lo que, eso es lo que nos tocó en este tiempo, en el mundo. Y nada más decirles que, que ahora escuchándolas, realmente, lo que más extraño, es, pues, pues, es estar con ustedes, ¿verdad? Es las giras, es este, el olor a tortilla, a, a fogón, a leña, mientras suenan los, las gallinas y los gallos y las vacas y los chanchos y, y realmente, eso lo extraño muchísimo, los paisajes, ¿verdad? Los paisajes que, que las rodean a ustedes y que ustedes han construido, porque sus paisajes son sus patios en muchas de las, ¿verdad? de las oportunidades que hemos, donde hemos estado, pues, en giras o talleres o qué sé yo, y realmente extraño muchísimo todo eso, entonces veo como las, las pantallas de cada una y veo como sus espacios y realmente eso me, me, no sé, me da mucha, me hace mucha falta y creo que, que esa parte también del compartir de todos estos años que hemos compartido juntas, creo que, sí, ha sido muy, muy lindo, ha sido para, bueno, para mí, como parte de Tinamaste, ha sido como una segunda universidad, ¿verdad? de tanto, tanto aprendizaje, a la parte de ustedes y también este, es, es parte de la lucha, ¿verdad? es una, es reírse y disfrutar y oler y comer las tortillas y compartir la comida que entre todas hacemos, creo que es parte de, de, de la resistencia y, ante este, ante, pues, este mundo tan lleno de, lleno de violencia de todo tipo, ¿verdad? Principalmente hacia nosotras las mujeres y, pues, y principalmente hacia las mujeres del campo que obviamente se sabe que son triplemente invisibilizadas y es triplemente invisibilizado su trabajo, entonces, pues eso, quería como compartirles mis, mi, mi nostalgia de, de, de no, de no estar junto a ustedes. gracias. Y sí, efectivamente, nos hace falta irse al campo, no cabe duda. Compañera, yo quiero compartir algo. Adelante, Margarita, adelante, Margarita. Bueno, este, primero estuvimos como, como un poquito tristes porque estábamos como muy alejaditas, pero cuando empezaron a, a, a dar los talleres y todo eso, uno se siente como con baterías otra vez y se siente como, eh, estamos luchando fuerte, unidas y en todas las comunidades y estar en esos talleres y volver a estar comunicadas por estos medios y todo los alienta más. Este, eso es muy importante y después la importancia que veníamos haciendo nosotros es lo que ahora ha ayudado a esta pandemia que más de uno ha tenido que ir a, a ver cómo siembra y, y qué hace para comer y a nosotros la red de eso los había, los venía preparando y no, este, de hacía tiempo y no los agarró así con tanta sorpresa la importancia de sembrar y de compartir, de mantener la semilla criolla y me encanta eso lo del colectivo porque uno a veces le tiene miedo al colectivo y las redes siempre nos han enseñado que colectivo los hace más fuertes y los, los, y no, no tenerle miedo a eso. Bueno, compañeras, eso quería compartir. Gracias, Margarita, muy importante, muy importante de, de dimensionar, de reflexionar sobre la importancia de, de la colectividad. Solo juntas podemos salir adelante. ¿Alguna otra que quiera hacer uso de la palabra? Margarita. Hola, buenos días. A Grisel. Sí, saludos. Adelante. ¿Me están escuchando? Sí. Saludos a todas en este momento ya que no pudimos estar unidas, pero aquí nos estamos viendo, ¿verdad? Y agradecerle a la red por todo el apoyo que nos ha dado durante todo este tiempo y también darle gracias por el apoyo a la feria, por también por los instrumentos que recibimos a través de ella y gracias a los muchachos de la universidad que siempre han estado ahí presentes. Una de ellas, no sé si está, pero sí, nos vino a visitar este lugar, vino a conocer y también este, bueno, doña Alejandra también que ha sido el, la columna fuerte, ¿verdad? de esta red. Saludos a todas y que la pasen un buen día. Gracias, Grisel. Creo que Mauren quería conectarse y comentar algo. Adelante, Mauren. Sí, Alejandra. La competencia no va a ver si quiere decir unas palabras. Doña Alejandra. Aló. Sí, diga, la estamos escuchando todas las 50 personas la escuchamos. la escuchamos. Buenas tardes, ya no sé ya qué hora era. Este era para el escrito de y por todos. Gracias. En primer lugar, pues, mujeres de aquí somos más afectadas, agredidas y este por parte de la más que todo de la porque la situación es la que supuestamente es lo del territorio, pero no lo hace. Pero no lo hace. Buscar como solamente la familia de ellos, un hombre blanco, más todo blanco y la parte de las dejan por aparte. Incluso como ahora con esta llena que hubo, que está pasando y quiero como que ellos se van para repartir lo que está en el resto de personas. Eso sería decirles. Es que el teléfono se me apagó. Entonces sería agradecerles también por todo lo que me abren y directamente con el teléfono. Entonces agradecerles lo que quisiera me abren y las compañeras también. me abren y las también. Lo que se ha oído verdad. Y entonces sería gracias Dinora. Dinora. Creo que creo que Vicky quiere hablar. Después tenemos a comentar que ya vi que levantó la mano. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vicky quiere hablar. Sí. Para saludar. Vicky quiere hablar. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, para saludar a todo el grupo. Vicky, hable. Al grupo Tinamaste, La Red y Alejandra que es nuestra columna. Ya aprendí bastante. Aquí vean estoy demostrando lo que ya estoy cosechando. En esta pandemia no puedo salir, no nada, pero a pesar de eso pues estoy comiendo dijo una compañera de lo que ya he sembrado. ¿Qué tal que no hubiera sembrado pues ni ir a comprar? No tengo plata para ir a comprar así como que que bárbaro y tampoco quiero salir. No. Entonces me siento muy contenta y felicitar a todas a todas las compañeras. Si ya tengo un año que no nos vemos no nada pero bueno en fin ahí vamos adelante pero muy contenta porque la columna la pieza que es Alejandra no nos deje caer un dedito porque ella nos tiene que yo no sé pegar cómo entonces así que cada columna cada pieza es ella la que tiene que ver que se cayó yo no sé no 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 es eso son ustedes sí pero y usted también tiene que estar recordando muy contenta sí aunque estoy un poco afectada sí con mi problema personal pero estoy contenta de esa parte aunque pues hay muchas cosas difíciles adelante pero gracias que ahí vamos echando adelante adelante todavía de hambre pues ahí un día sí y un día no pero ahí vamos pasando contenta porque vean aquí estoy cosechando la mira entonces me siento tranquila y adelante a todas las compañeras quisiera quien sabe cuándo nos volvemos a reunir deseosa de vernos en una reunión pero creo que ya está un poco difícil eso es todo y adelante muchas gracias gracias Vicky bueno le damos la palabra a Priscila Almendares que vi que levantó la mano Priscila está por ahí Priscila ¿será que se le cayó la conexión después de que pidió la mano la palabra que levantó la mano bueno si alguna otra quiere decir algo comentar algo Bellanera adelante gracias Bellanera buenos días buenos días buenos días a todos un gran abrazo a la distancia hoy es un día muy especial porque desde antier le dije a mi hija que todos los 25 habíamos las mujeres íbamos a manifestarnos a esa para que no hubiera tanta violencia verdad y todas están muy lindas compañeras y yo también fui una beneficiaria porque Tinamaster me donó la la unas gallinas y ya están poniendo todas mis gallinitas las cinco que tengo ya no tengo que ir a comprar los huevitos para el desayuno gracias a a Tinamaster que que me la donaron y también he sembrado muchas matas a pesar de que la lluvia pasó y y me dejó todo limpio pero ya volví a sembrar eh así como y aunque estaba un poco enferma pero no he dejado de trabajar y un enorme deseo de venas a todas y me hace falta demasiado eh ir a las actividades de la red las comidas eh a compartir con todas las indígenas y todas las compañeras de la red así es que les deseo un lindo día y algún día nos vamos a volver a ver muy pronto si Dios quiere yo creo que así será bueno gracias cuídese mucho Bellanira alguna otra que quiera ah no Priscila dice que ha levantado la mano Franklin Espinosa adelante si buenas yo para saludarlas a todas y darle las gracias porque nosotros bueno Priscila y yo somos vecina y hemos estado yendo a la feria de Upala entonces ahí gracias a Dios hemos estado vendiendo nuestros productos porque aquí en las parcelas antes venían a comprarnos ahora con esto de la pandemia no viene gente casi a comprar entonces me escúchan si si ah bueno que bueno me alegra y me alegra mucho estar en el grupo con ustedes compartiendo un poco y escuchando todo lo que ustedes han comentado y han dicho y también este contarles de nosotros acá las parcelas porque son unas parcelas adjudicadas por el INDER que tenemos el problema que no tenemos agua que duro es para nosotros por lo del agua tenemos luz pero no tenemos agua viera que difícil es para nosotros pero sin embargo ahí vamos saliendo adelante con la ayuda de Dios y ahora con el apoyo de ustedes este para mí es un orgullo y un honor estar ahí en este grupo y en esta red buenos días que Dios la bendiga que bueno gracias por compartir su palabra alguna otra que quiera decir algo ya nos queda poquito tiempo Marielo venga Marielo no quería hablar sí sí ya venga corra saludarlas tenemos otras tres unidas Marlene con la cámara para verlas ah bueno por lo menos por poquitos vamos viéndolas aquí aquí hola qué gusto de tenerlas a todas otra vez aunque sea por este medio aquí de Camuro y saludarlas y decirles que hasta luego qué gusto verlas y escucharlas que bueno que se juntaron ahí para para estar en grupo bueno es que se complican mucho los teléfonos entonces uno que sirva a ver Rosy Jiménez adelante Rosy sí para felicitarles todos están ahí todas me da mucho gusto y escuchar todas las cosas que nos recuerdan cada día que tenemos que estar activas en grupo y ayudarnos unas a otras me alegro mucho de oírlas y y de y las felicito porque son muy valientes todas que pasen un lindo día gracias gracias ¿alguna otra? ¿vale? ¿sí? Helen adelante Helen hola ¿cómo están todas? me alegro de verlas ya extrañaba oírlas y verlas este muy feliz de haberme reunido aunque sea por acá este muy buena la práctica que hemos tenido hasta el momento buenas ideas eh y aquí está comami ayudándole a sembrar eh pasándola bueno un gusto saludos gracias bueno sembrar es hacer resistencia a este a este sistema a este sistema que quiere quitarnos las semillas quiere quitar los alimentos y sembrar es resistencia es muy importante cada planta que se siembra es una acción de resistencia a este sistema y aquí la suma de lo que está haciendo la red es muy importante porque lleva semillas de un lado para otro porque se comparte conocimiento se comparte también como consumir todos esos productos que salen de la tierra no sé si alguna otra quiera decir algo doña alejandra doña alejandra adelante sonia este un gusto de ver a muchas compañeras que no conocían y darle gracias a dios por haber entrado aquí a esta reunión virtual y que sigamos adelante muchas gracias a todas bendiciones que yo me las acompañe y hasta luego ahí estamos hablando doña alejandra díganme una cosa los libritos de las gallinas que los van a mandar o no los van a mandar si ya los estamos mandando ya algunas los han recibido pero no todo se puede todo el día ahí vamos ahí vamos bueno bueno y para ir cerrando Francisca levantó la mano Francisca tiene la palabra sí buenos días soy la hija de Francisca y necesito y era para presentarme y saludarlas a la vez ya que estoy escuchando el foro y me interesó por lo menos saludarlas ¿verdad? y saber que todo y participar por primera vez y la verdad es que no había participado que bueno que bueno bueno y esto es parte de lo que de lo que tiene la red ahí están este las hijas y las nietas porque ahí estaba Jocelyn con doña Claudia y es muy importante esta participación también de las mujeres jóvenes que van sumándose a la lucha y aprendiendo de las mujeres mayores y bueno ha sido un un foro muy satisfactorio Api quiere decir Api adelante bueno quiero agradecer también que tallero lo que todo lo que mi compañero que estoy escuchando y me siento muy alegre entonces yo siento que estoy estoy sentado junto con ellos me siento contento me siento alegre me agradezco todo lo que conocimiento idea todo que lo que está diciendo me me siento muy agradecido yo también quiero agradecer esta mañana que vaya todo bien tranquilo con pensamiento positivo todo lo que vamos a hacer lo que todo salga positivo que todo lo ponga a manos de Dios y salga adelante y cuánto grupo de zigzaola está conectado no sé porque yo no estoy viendo toda la lista pero hemos tenido mucha gente conectada gracias y cuando va a mandar un librito entonces ahí vamos a ir mandando las cosas bueno gracias api le damos la palabra a teresa que quiere decirnos algo para ir cerrando tereza buenos días a todas yo también estoy escuchando aquí y para darles un gran saludo a todas las compañeras de diferentes del sur del norte y del caribe y todas las de finamás de todo el grupo de la universidad dales muchas gracias por tomarlos en cuenta y tenerlos animados yo estaba desanimado los días ya esto se terminó aquí y así echando para adelante y sembrando tenemos que comer no tenía un poco ayuda de nadie le falta a dios para que uno le dé la fuerza y la fortaleza que se vende adelante y yo les agradezco y les mando muchas saludas a las compañeras gracias gracias Teresa bueno ha sido una mañana muy provechosa nos hemos visto nos hemos dado calor acompañamiento y también hemos reflexionado sobre también las amenazas verdad de todo lo que está pasando como decíamos al principio los ricos quieren llevarse todo y es muy importante la defensa que ustedes están haciendo la defensa la resistencia que se hace en cada territorio en cada casa en cada patio y que se está haciendo también trabajo conjunto nos ha dado mucha mucha alegría ahí ya se están despidiendo María Laura también les dice muchos saludos y que se alegró mucho de verles y seguimos adelante como decía María Marchena también son buenos tiempos para seguir luchando y eso es lo que seguimos haciendo seguimos luchando y seguimos resistiendo y sabemos que debe hacerse en conjunto en colectivo verdad porque no salimos adelante y me alegro mucho seguimos en contacto y vamos a a encontrarnos tenemos dos talleres en lo que falta del año uno precisamente sobre la solidaridad la semana entrante y el otro sobre las consultas sobre la tierra que han hecho y que algunas han enviado consultas sobre problemas de tierra y es muy importante lo que podemos ir seguir dialogando entonces seguimos seguimos en lucha y buenas tardes gracias adiós 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 gracias compañero hasta luego hasta luego sari dice felicitas a todas muy bonito muy productivo jennifer también hasta luego hasta luego